Serums con activos concentrados como los que se usan en la cara pero para usar en el cuerpo. Tienen activos tales como la niacinamida, la vitamina C, el ácido hialurónico... Suena interesante, ¿no? Llegó el momento de cuidar de la piel de tu cuerpo como cuidas de la piel de tu cara. Quedate mirando este video. Te hago un repaso completo de los nuevos serums corporales de DAB. Hola a todos, hola, comisiones y munis. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hacerles un repaso de los nuevos serums corporales de DAB. Sí, como escucharon, serums corporales. Cortinas púrpuras, toda mi vida he deseado cortinas púrpuras. En Argentina al menos hay infinidad de serums para la cara. Y para el cuerpo, bueno, digamos que para el cuerpo hay muchas cremas, hay muchas leches, con fórmulas más o menos hidratantes. La verdad es que no teníamos muchos productos para el cuerpo con un extra en su fórmula. Hablo de activos que normalmente usamos en la cara y que también podrían ser beneficiosos para la piel del cuerpo. Bueno, ahora podemos decir que eso cambió. Porque se lanzaron nuevos serums corporales de la marca DAB y tienen activos súper interesantes. Y es por eso que me pareció buena idea reseñárselos. Les puedo asegurar que alguno de estos serums se va a adaptar a las necesidades de su piel. ¿Qué les parece si comenzamos con las reseñas? He esperado 25 largos años este momento. Como les dije antes, los serums son 5 y hay dos tratamientos concentrados. Responden a diferentes necesidades de la piel del cuerpo. Voy a hacerles una reseña de cada uno y al final les voy a dejar una especie de resumen para que sepan cuál comprar según las necesidades que tenga su piel. Si bien reciben el nombre de serums, si los prueban van a ver que son más bien emulsiones. Emulsiones que se absorben rápido, son ligeras, súper agradables al tacto y que dejan la piel sintiéndose súper hidratada. Reciben el nombre de serums corporales porque tienen activos concentrados que normalmente no encontramos en productos corporales sino que más bien en productos para la cara. Porque recuerden que un serum es básicamente eso. Un producto fluido donde hay activos concentrados para lograr un determinado objetivo sobre la piel. ¡Ya cómete la maldita naranja! Empecemos con el primero, Hialurónico Dermo Renovador. Está formulado para pieles deshidratadas de cualquier tipo. Sus principales activos son el ácido hialurónico, el colágeno vegano, lípidos y niacinamida. Este serum tiene como objetivo combatir la aspereza, la tirantez, la descamación de la piel, que son algunos de los signos de una piel deshidratada. Su contenido de ácido hialurónico atrae agua. Este activo es un excelente humedante que atrae y retiene el agua en la piel para que ésta deje de sentirse y para que deje de verse también. Tirante, seca, sin brillo, poco elástica, descamada, etc. La verdad es que el ácido hialurónico es un activo súper noble, que no genera efectos adversos, se lleva bien con pieles grasas, pieles secas. No se puede errar con el ácido hialurónico. Yo le recomendaría este serum a aquellas personas que no sufran de problemas en la piel, que no tengan una función de barrera alterada, ni tengan una piel sensible. Pero que por alguna razón sientan que su piel está necesitando un extra de hidratación. A lo mejor están en un ambiente muy seco, a lo mejor sus hidratantes habituales están quedando cortos. Este serum es para ustedes. Quiero que vean el vehículo de este serum. El serum de hialurónico, la verdad es que tiene una textura cremosa muy linda, que se absorbe rápido. Se siente fácilmente como hidrata a la piel de manera rápida. No la deja pegajosa, la verdad es que me gusta un montón. Fíjense cómo se absorbió rápidamente. La verdad es que es una opción súper linda para personas que sientan la piel deshidratada. De todos los serums, este es el segundo más ligero. Recuerden que no es necesario que sellen este producto luego con una crema o bálsamo hidratante. Aplicarlo sobre la piel limpia como único producto hidratante es suficiente. Pueden usarlo las veces que consideren necesario por día para que su piel se siente hidratada y cómoda. Luego tenemos al Niacinamida Tono Uniforme, que está formulado para pieles manchadas que sufran de hiperpigmentación postinflamatoria. Y acá, todas las personas con hiperpigmentación en la piel del cuerpo se van a poner contentas. Sí, tenemos un producto corporal con activos despigmentantes y antioxidantes para unificar el tono de nuestra piel y borrar progresivamente manchas que nos pueden haber quedado de un cuadro de foliculitis, picaduras de insectos, raspones, la depilación, etcétera, etcétera, etcétera. Los principales ingredientes de este serum son la Niacinamida al 3%, vitamina C y óleo de rosa mosqueta. Estos tres activos ayudan a combatir la hiperpigmentación que puede haber quedado en la piel para que con el tiempo, con constancia y con paciencia, esta termine por lucir más uniforme y las manchas sean menos visibles. Se puede usar, por ejemplo, en las axilas, en las ingles, se puede usar en los glúteos, que son zonas que normalmente mencionamos a la hora de hablar de despigmentar la piel del cuerpo. La fricción con la ropa, el rasurado, la inflamación típica de esas zonas suelen manchar la piel y este es un producto que puede ayudarnos a aclararlas. Además de los activos despigmentantes, este serum tiene activos hidratantes, como por ejemplo la glicerina, por lo que no hace falta aplicar después un hidratante para complementar. Quiero que vean su textura. El serum de Niacinamida, sin dudas, es mi serum favorito, no solo por sus propiedades, sino también por su vehículo. Si hablamos de fluidez, podemos decir que está como en el medio, no es ni el más fluido ni el menos fluido. A mí la verdad es que me encanta y se adapta un montón a las necesidades de mi piel. Tiene un perfume muy lindo, que no es invasivo y la verdad es que se siente muy cómodo para utilizar en áreas extensas. Si queremos despigmentar, por ejemplo, una espalda o las piernas, les puedo asegurar que este serum es cero incómodo. Les va a gustar un montón. Yo recomiendo que lo apliquen dos veces por día en la zona que quieran aclarar. Pueden usarlo como un hidratante corporal también, aunque no tengan manchas para aclarar. Recordemos que la vitamina C y la Niacinamida son grandes antioxidantes, por lo que si no buscan un efecto despigmentante, estoy seguro que les va a venir bárbaro el efecto antioxidante. Recuerden, constancia y paciencia. Y van a lograr que el tono de su piel mejore. Eso es mucho muy importante. Luego tenemos el pantenol dermoregenerador, que está formulado para pieles sensibles. Combate la sensibilidad, la irritación y la picazón en este tipo de pieles. Sus principales activos son el pantenol, la avena coloidal y la glicerina. Este combo de activos ayuda a reparar la piel, a calmarla, a disminuir la inflamación, a reparar la función de barrera. Su fórmula la verdad es que está pensada para no irritar ni inflamar pieles con necesidades especiales, que no toleren bien productos irritantes, perfumados, etc. Es una muy buena opción para pieles que cursen cuadros dermatológicos tales como la psoriasis, la dermatitis atópica, dermatitis irritativa, cirosis, etc. Si alguno de ustedes sufre de piel sensible o de alguna de estas enfermedades dermatológicas que le nombré recién, sabrán que usar algunos hidratantes puede causar molestias, ya sea por la fragancia, algún activo irritante, algo de la fórmula. Este producto está diseñado para que eso no pase. Vean el vehículo. Bueno, la textura del serum de pantenol es distinta a la textura de los demás. Fíjense que es el vehículo menos fluido y está hecho a propósito porque es un serum con propiedades oclusivas para que las pieles que tienen alterada su función de barrera puedan mejorar más rápidamente y disminuya su riesgo de perder agua. La verdad es que a mí me encanta. Si no les gusta la sensación de estar encremado o enmantecado, bueno, este no sería el serum para ustedes. Este serum es el más pesado de todos. Esto es buenísimo para pieles atópicas, súper secas, que requieran no solo el poder reparador del pantenol, sino también el efecto oclusivo de un producto con esta textura. Se puede aplicar las veces que lo necesitemos por día. No tiene perfume, da una sensación de alivio duradera, que pieles sensibles lo van a agradecer. Seguimos con Proceramidas Dermohidratante, que está formulado para pieles agredidas y resecadas por factores externos. Vieron que en este canal siempre hablamos de la importancia de las ceramidas. Las ceramidas son lípidos que sintetiza la propia piel y que se depositan en la epidermis bañando a los queratinocitos, actando como una especie de cemento que los mantiene juntos. Las ceramidas son importantísimas para mantener la función de barrera de la piel. Cuando éstas se pierden o se remueven por alguna razón, la función de barrera se altera. La piel pierde agua y comienza a sentirse reseca, áspera, se irrita fácil, etc. Además, la falta de ceramidas permite que irritantes, alergenos y diferentes patógenos penetren la piel y la alteren. Productos que aporten ceramidas o que favorezcan la síntesis de éstas, ayudan a fortalecer la función de barrera y a evitar todas estas cuestiones que les mencioné recién y que atentan contra la salud de nuestra piel. ¿Qué cosas pueden hacer que nuestra piel pierda ceramidas y la función de barrera se altere? ¡Uff! ¡Un montón! Cosas que hacemos todos los días y a lo mejor no teníamos ni idea. Usar jabones que irriten la piel y barran las ceramidas, usar aceites irritantes en la piel, el clima demasiado seco o ventoso, algunas medicaciones, la edad, etc. Este serum estimula la síntesis de ceramidas para fortalecer la función de barrera, disminuir la pérdida de agua y evitar el ingreso de agentes irritantes o patógenos. Tiene una tecnología que estimula a nuestra propia piel para que sintetice ceramidas en vez de aportárselas. Esto da como resultado una piel fortalecida, más hidratada, menos sensible. Miren la textura. Es el vehículo más ligero de todos. Si ustedes no quieren un hidratante pesado, si están buscando un hidratante con una textura de loción fluida, bueno, este es el serum para ustedes. Fíjense que las indicaciones de este serum sean las que necesita su piel, no se guían solamente por el vehículo, pero sepan que si quieren la versión más fluida de estos serums, pero ceramidas es para ustedes. Yo recomiendo que usen este serum al menos dos veces al día, y en caso de exponerse a situaciones donde la piel pueda perder lípidos, como por ejemplo usar jabones, se lo vuelvan a aplicar. Lo pueden dejar al lado del lugar donde se laven las manos, por ejemplo, y una vez que terminan de lavárselas, se aplica el serum. Luego tenemos el serum Pro Retinol Reafirmante, que está formulado para pieles que quieran mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel. Tiene como principales activos al Pro Retinol, niacinamida y diferentes antioxidantes. No es un lifting en crema, tal cosa no existe. Pero es un producto corporal con activos que ayudan a favorecer el estado general de la dermis, aportando un precursor del retinol, para que con el uso constante, sostenido en el tiempo, esta se vuelva más fuerte. Les recomiendo que usen este producto asociado a ejercicio físico. El fortalecer la musculatura asociado a un producto corporal que mejore el estado de la dermis, puede dar resultados muy buenos para personas que quieran sentir y ver la piel más firme. Mi recomendación es usarlo dos veces al día, y complementar con mucho protector solar en caso de que la piel quede expuesta al sol. No irrita, no deja la piel colorada, se puede usar tanto de día como de noche, no es fotosensibilizante. No se olviden de complementar con el uso de protector solar. No porque el producto es irritante, pero recuerden que el sol destruye el colágeno de nuestra piel. De nada sirve invertir tiempo y esfuerzo en usar un producto que favorezca la dermis, y después dejó la piel expuesta al sol sin protector, con los rayos UV destruyendo el colágeno. Está bien, ya entendí, no soy burro. Miren la textura. La textura del serum pro retinol también es muy cómoda. La verdad es que es fluida, tiene un perfume muy lindo, creo que es de los perfumes más lindos de todos los serums corporales de DAV. Se siente muy cómodo, no te deja la piel pegajosa, que es algo muy importante cuando vamos a aplicarlo en una zona amplia, como pueden ser las piernas o el abdomen, donde queremos trabajar un poco sobre la elasticidad de la piel. La verdad es que me gusta un montón. Por último, tenemos dos versiones de tratamientos concentrados también corporales, todavía más potente que los serums que vimos hasta acá. El primero es el serum concentrado corporal. Este serum está formulado para mejorar el aspecto de manchas y de cicatrices pigmentadas, además de que ayuda a favorecer la elasticidad de la piel y a prevenir el desarrollo de estrías. Tiene un montón de activos interesantes, niacinamida al 3%, vitamina E, procolágeno, y un complejo bioenergético conformado por tres aminoácidos, glicina, cistina y glutamina. Este complejo estimula la síntesis de glutatión, un antioxidante que hace frente a los daños generados por el estrés oxidativo sobre la piel. Más antioxidantes, menos manchas, menos destrucción del colágeno, etc. Si ustedes quieren potenciar aún más el efecto despigmentante y el efecto beneficioso sobre la dermis, esta sería la opción de producto. Este es un serum que trata y previene. Actúa a nivel superficial sobre la epidermis, pero también sobre la dermis, para mejorar diferentes cuestiones que puedan estar incomodándonos o que no nos gusten respecto a nuestra piel. La combinación de niacinamida, vitamina C, vitamina E, es un combo antioxidante buenísimo. Menos estrés oxidativo sobre la piel, equivale a menos manchas, menos arrugas, una piel que luce y se siente más joven. La vitamina C, la niacinamida, el GAP 2.0, ayudan a combatir la hiperpigmentación cutánea, haciendo que ésta quede más uniforme y las manchas desaparezcan progresivamente. La vitamina C y el procolágeno ayudan a estimular la síntesis de nuevas fibras en la dermis para fortalecerla y volverla más elástica y resistente. Esto puede contribuir a prevenir el desarrollo de estrías en caso de sufrir un estiramiento rápido de la piel. Miren lo que es el vehículo. La textura del concentrado corporal es un poco más espesa a la del resto de los serums. La verdad es que no es tan oclusivo como el pantenol, pero si se fijan, no es la textura de una emulsión fluida, sino que es más tipo una crema. No tiene perfume tampoco y se siente muy cómodo. No tiene fragancia. Si les gusta la textura, la verdad es que pueden usarla incluso en la cara, no hay ningún problema. Yo recomiendo que lo usen dos veces por día y que sean constantes con la aplicación. Como hemos visto hoy, la constancia es clave para ver buenos resultados. ¡Apágalo! ¡Momento, momento! Por último, tenemos el bálsamo concentrado de pies. Este producto está pensado para todas esas personas que tengan los talones resecos, ásperos, descamados. Tiene niacinamida, ácido hialurónico, procolágeno, glicerina, cera de carnauba, que actúa como oclusivo, como principales activos. Nunca les pasó de tener los talones o los pies en general súper secos y sentir que ninguna crema es suficiente para terminar de hidratarlos y mejorar su textura. Bueno, este serum viene a tratar y mejorar esta cuestión. Desde la primera aplicación, los talones se sienten mucho más suaves y aliviados. Lo mejor de todo es que podemos usarlo también en otras zonas de piel gruesa, como por ejemplo los codos, las rodillas, las manos. ¿Vieron que muchas veces las rodillas se resecan, se engrosan y la piel queda como opaca o descamada? Ay, creo que le habla a usted. Bueno, este concentrado nos ayuda a tratar y prevenir justamente eso. Miren lo que es el vehículo. La textura del bálsamo de pies es como la de cualquier bálsamo. Es una crema pesada, es oclusivo. Si te lo aplicás, lo vas a sentir sobre la piel durante varias horas. La verdad es que es buenísimo para zonas de piel gruesa, como los codos, las rodillas y los talones. Si no disfrutan de usar hidratantes pesados, sepan que este no es el serum para ustedes. A mí me gusta un montón. Recomiendo usarlo dos veces por día hasta que la piel mejore. Luego podemos mantener el efecto usándolo una vez por día, día por medio, según necesidad. Podemos incluso mantener con el serum de hialurónico, por ejemplo, y usar este bálsamo uno o dos veces por semana. Son complementarios. Habiendo presentado todos los serums, hagamos un breve repaso simplificador para que en caso de que hayan quedado dudas, sepan cuál serum comprar. Piel reseca, expuesta a agresiones externas, pero seramidas. Piel deshidratada, hialurónico. Piel sensible, pantenol. Piel manchada, niacinamida. Para mejorar la elasticidad de la piel, prorretinol. Para potenciar la despigmentación y el estado de la dermis, el concentrado corporal. Para suavizar e hidratar zonas de piel gruesa, el bálsamo concentrado de pies. Quiero responder ahora algunas preguntas que me dejaron en Instagram respecto a estos productos. ¿Es necesario sellarlos con crema hidratante después? No. Como mencioné antes, no hace falta. Todos estos productos tienen una textura de emulsión o crema ligera y no requieren ser sellados. Se los aplican y listo. ¿Son hidratantes? Sí, todos estos serums son hidratantes. Tienen su objetivo principal, propio de cada uno, como ya vimos. Y todos son hidratantes. Van a sentir la piel hidratada independientemente de cuál se apliquen. ¿Pueden ser usados todo el año? Sí, sin problemas. ¿Pueden ser usados en la cara? Como poder, se puede. Pero son productos corporales. Como todo producto corporal, su vehículo es distinto a los vehículos que solemos aplicar en el rostro. A lo mejor no lo sientan muy cómodos para usar en la cara. Pero si les gustan y tienen ganas, no hay ningún problema. No se pongan el concentrado de pies en la cara, lo único. Por favor. Ahora cuéntenme ustedes. ¿Conocían los serums corporales de Dab? ¿Cuál es su favorito o cuál tienen ganas de probar? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como robasimón.scarano. Yo los veo en el próximo video.